...los músicos que vienen, este gran maestro llamado Germán Villarreal uno de los timbaleros que nació en el departamento de Nariño y también se quedó en Bogotá con su orquesta Javier Ortega en la conga, Igor Moreno en la voz y Freddy Díaz en el saxofón La Mambo, Big Band Buenas tardes, Bogotá, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los cerceros? Vamos a gozar un rato Vamos a disfrutar Mambo, Big Band De Colombia para el mundo entero ¿Están bien? Sí, vayas aquí Vengan bonitos Pues ven Entra en calor Entra en calor Entra en calor La Mambo, Big Band ¿Es un tema con? Uy, pero te hemos escuchado eso cuando te vea No, ese es el tema Es un tema para bailar Vamos Mañana cuando yo te vea Permíteme de explicarte Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo, tu carento Soy un hombre Lo que quiero, nena linda Disculparme Los momentos, los momentos De amargura Que pasé por ti, mujer Ya No comprendo, soy un hombre Lo que quiero en mí es disculparme No momento, no momento de amargura Que pasé por ti, mujer Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Me diré que fuiste mala, fuiste mala Y traicionera Cuando te entraña, gris caricia Cuando te vea Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Fuiste mi nena Rambo, Rambo Esa la Rambo, Rambo ¡Vaya guerrito! ¡Va a los fronteros del mundo! 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 Javier Otega, damas y caballeros ¡Va a los fronteros del mundo! ¡Va a los fronteros del mundo! ¡Va a los fronteros del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Al Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que los bendiga! Se vieron temas, se vieron temas Bueno, yo creo que ese aplauso se quedó cortico para esta tremenda orquesta Distrito Sancero La dirección de Dilberto Llévalo y estos tremendos músicos, estos caballos que hoy han rendido tributo